¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Como Vento Nacional! ¡Llega para ver la rica! ¡Llega para ver la banda! ¡Baila la rica! ¡Baila la rica! ¡Baila la rica! ¡Baila la rica! ¡Un día me encontré a rica! ¡Sí! ¡Séntame con terra! ¡Baila la rica! ¡Sí! ¡Séntame con terra! ¡Y tu quer la rica! ¡Briga eso de la papa frita! ¡Que baila en cualquier otra vez! ¡Baila la rica! ¡Baila la rica! ¡Baila la rica! ¡Gracias! 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 La Caimano, La Caimano La Caimano